Bueno, la acción que me hizo merecedora de ser galardonada en esta novena edición de La Noche de los Héroes fue haber obtenido cinco medallas de oro en los Panamericanos en el campeonato primer Open Panamericana de Velocidad realizado aquí en Colombia. Ser deportista no es fácil, un deportista no se crea de la noche a la mañana. Yo considero que la acción que me hizo merecedora de este premio es mi arduo esfuerzo, puesto ya sabemos todos que acabamos de pasar de una pandemia, ¿cierto? A mí me tocó innovarme, me tocó reinventarme, me tocó buscar medios para poder entrenar, me tocó buscar condiciones, entrenadores, buscar sponsors. Todo esto yo creo que me hizo merecedora de obtener estas cinco medallas porque fue un trabajo continuo y gracias a esto logré representar a mi institución. Como mujer de infantería, considero que puedo brindarle a la institución en cuanto a la capacitación y a la formación de los soldados. Yo decidí escoger mi arma porque me encanta y me motiva a saber que puede influenciar en la vida de los soldados, que los puedo formar para que el día de mañana ellos puedan desarrollarse en el área de operaciones de una mejor forma. Y desde mi ámbito como deportista, considero que puedo brindarle o otorgarle algo más a la institución, representando a mi institución, al ejército y a Colombia en lo más alto en eventos nacionales e internacionales, dejando así nuestro nombre bien representado en las fuerzas. A todos los soldados e integrantes de la fuerza, tanto hombres como mujeres, el día de hoy les quiero decir que no desistan. Ser militar no es fácil, pero ser deportista tampoco. Desde mi punto de vista como deportista, puedo decirles que tengan constancia, que sean perseverantes, que algún día todos sus logros van a ser realizados. A Colombia y a todas las mujeres que me están viendo en este momento, más que todas las mujeres inicialmente, quiero decirles que ser mujer no es una limitación. En este momento yo estoy aquí representándolo y siendo el vivo ejemplo de que las mujeres también podemos. No solo como mujeres, sino como representantes de la fuerza del cuerpo de infantería, como deportistas. Galardonada el día de hoy, quiero decirles que luchen por sus sueños. Ustedes también son capaces de alcanzar todo lo que se propongan. Y a los colombianos, a los deportistas jóvenes que quieren realizar algún evento o que quieren realizar alguna cosa en su vida, quiero decirles que tampoco desistan, que ustedes también son capaces. Es un proceso, no se va a hacer de la noche a la mañana. Pero si usted tiene perseverancia, si usted es disciplinado y si usted es constante con sus metas, créame que va a lograr todo lo que se proponga y va a llegar muy lejos.